Yo, yo, si, esta canción se llama Underwound Si, 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 ajá El mala madre, el mente loca de este lado Con Dr. Martínez usando el teclado How do we ask company a la escena, ajá, ya Desde Artigas, la buena mierda que flota Líricas caras, que no cuestan nada Pero valen mucho, ajá Se que llorarán al verme triunfar Van a protestar diciendo que lo mío suena mal Los voy a ignorar, les cuesta aceptar Que me he vuelto un criminal en el arte de rapear Soy el crack man, si un día tengo ganas Yo lo mato a todos bobos Echaré su sangre en un tobo y a los lobos Soy el perfecto ratero porque le robo Sus sueños y soy lo que siempre quieren ser todos Soy el robot que funciona sin pilas Tengo el ego más alto que Godzilla Mentira, pero soy de los que siente orgullo cada vez que respira Y de los que se ría carcajada cuando alguien le tira Me inspiran más que vómitos Mólicos, cólicos, loquitos, su flow es muy poquito Mongólicos, atónitos, quedarán toditos cuando vean que en unos años Seré histórico en este lado del trópico Módico es lo que te traje Traje tragedias trabajando, traficando tres tristes mensajes No harán que me rebaje a su nivel El pueblo suyo es como un comatón cruz Trabajando en un papel de espionaje Caje de envio oficio, el micro vitalicio me ha causado un vicio Para la sociedad soy desperdicio Pero yo nunca me minimizo Porque ellos no tienen nada y yo he conseguido todo lo que codicio Permiso que llegó el mente loca Cerrando bocas, fumando motas, hueliendo coca Líricas como estas pocas No estaba libre de pecado pero ya lancé la roca La buena mierda si no quieras siempre flotas Real hip hop a mala madre y mente loca La buena mierda si no quieras siempre flotas Real hip hop a mala madre y mente loca La buena mierda si no quieras siempre flotas Real hip hop a mala madre y mente loca La buena mierda si no quieras siempre flotas Real hip hop a mala madre y mente loca Loca, pocas mentes, dirigentes, presienten que tú el negocio Rápidamente el presidente se volverá al socio La TV los ayuda y sin duda que abre un explosión Desde los ochenta el pueblo huele hasta por ocio La coacción de esta temática es práctica y para gente adulta y culta Me insultan, se ocultan, lástima Ya deje de creer en putas y sus lágrimas No tengo que esforzar mucho mi mente pa' rimar A veces no tengo ni plata en la cartera Porque decidí seguir la vía de la vida callequera Y de no ser así donde estuviera Haciéndome la paja casado con una vieja ingeniera Que espera supera el nivel que traen estos batracios Nunca compares la tierra con el espacio No puedes comparar un role con un casio Y no compares un Einstein con un mongólico muchacho Permiso que llegó el mal a madre feo como bagra Haciendo que tus ojos lloren sangre Logro que los perros mudos ladren No soy Jesucristo pero estoy listo para pasar lo malo con vinagre Tu hambre muere si te alimentas Si tienes real los problemas aumentan Si lo haces bien envidioso comenta Del underground mala madre y mente loca representan La buena mierda si no quieras siempre flotas Real hip hoppa mala madre y mente loca La buena mierda si no quieras siempre flotas Real hip hoppa mala madre y mente loca Y ya 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 Los compadres Ey, ojos y drogas en la cámara Cámara, cam, 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 camara Yeah Ok, sí, sí Y seguiré caminando por el puto gero Seguiré siendo la lacra Haciendo hip hop en Caracas Por eso siempre seré Marihuanero Siempre viviré enrolando en cuero Yo siempre seré Marihuanero y siempre viviré Enrolando en cuero Como Bob Malik On the ground, mierda Artigas, en la casa Bienvenidos A mi maldito sueño de acabar con este mundo Yeah Desde un bloque sé que esta mierda es real Y nadie nos va a parar Saludos a Latinoamérica Es Neutro Shorty, Big Crazy Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil